Si hay un stand que a nosotros nos gusta recorrer es la provincia de Córdoba donde el equipo de prensa y exposiciones siempre nos atiende excelentemente bien encontramos ahí también jóvenes empresas emprendedoras con novedades en este caso de Manicera Luca, el señor Pablo Orozco nos comenta que estaba presentando Nos vinimos a presentar a esta expo Agro 2020 vinimos con nuestro producto de la localidad de Luca ¿Dónde queda Luca? Aparte por la tonada se sabe que es Córdoba pero Córdoba grande, ¿en qué parte de Córdoba? En Córdoba estamos, para el conocedor de la zona, estamos cerquita de Villa María a escasos 30 kilómetros, bueno una planta Manicera tenemos para presentar acá el fuerte nuestro, el maní saborizado maní saborizado, crocante saborizado y bueno y después todo lo demás que es salado, tostado, frito sin sal para las dietéticas, más que nada eso y bueno vinimos a exponer, queremos expandir nuestra mercadería queremos que se conozca, mejor lugar que este no hay creo ¿Ustedes son productores o compran el maní en la zona? No, 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 nosotros vamos desde las cosechas, desde la siembra cosechamos, producimos y bueno, el producto terminado, acá está ¿Cómo fue la producción este año? La producción este año no fue del todo buena pero bueno, fue para todos igual no tuvimos, el clima no acompañó de la manera que necesitábamos pero bueno, acá estamos, estamos luchando creo que como todos y bueno, la idea es seguir progresando y seguir luchando como todos estamos haciéndolo Ahora, ustedes son unos productores medio extraños porque vos normalmente le decís a un productor hace todas las etapas de la cadena, viste sembrar, cosechar, prepararlo, vendelo no, dice yo lo entrego a una planta y chau y me saco de encima el producto ustedes no, ustedes dijeron vamos a darle mayor valor agregado y veo con unas imágenes totalmente diferentes a las normales Sí, 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 la idea es esa porque también es una cadena que se hace más fácil directamente se hace más fácil, no siempre es tan fácil comprar el producto desde otro lugar, desde otra empresa o conseguir la materia prima de otro lado nosotros producimos todo y bueno, la cadena hace que nosotros manejemos nuestra propia calidad nos basamos en eso, nuestra calidad Ustedes desde que siembran están pensando en la calidad del maní que van a cosechar para después darle otras variables Totalmente, totalmente, se apunta a la calidad hoy, desgraciadamente los costos nos están llevando a que por ahí se baje la calidad que ha pasado en otros lugares y nosotros no, apuntamos la calidad es el fuerte nuestro y bueno, los invito a que vayan degustando y ahí ustedes van a saber de lo que les estoy hablando Ya nos dimos cuenta que son productores normales porque empezaron a llorar dentro de un rato pierden plata sin embargo los vemos bien tanta plata no pierden deben ganar a lo mejor lo que tienen que ampliar en la cadena de comercialización ¿Dónde venden estos productos? Bueno, la idea de venir a Expo Agro fue para poder nosotros relativamente somos nuevos en el mercado nuestro producto está fuera del común entonces para esto hay que probarlo y por eso yo también estoy visitando las provincias, las distintas provincias y bueno, tratamos de abarcar todo lo que sea nuestro mercado interno a futuro hay pensado exportar estamos en eso y bueno, veremos lo demás es suerte Bueno, Canel, no, suerte no éxito, no hay que decir suerte tener éxito con trabajo pero Canel Rural sale de Ushuaia hasta Venezuela así que algún panorama alguna puertita vamos a abrir en el camino ¿Cuáles son las diferentes variedades que tienen ustedes de estos distintos maní con crocante? Bueno, con el crocante tenemos provenzal, tenemos queso, pizza, jamón y salame y después tenemos una variedad de crocante salado también que es el crocante salado como bien lo dice lo demás resaltan los sabores bueno, arrancamos con esto vamos a ir viendo cómo vamos mejorando los productos ¿En este momento dónde están comercializando los productos? En este momento nos estamos manejando con una cartera de clientes que teníamos desde hace un tiempo atrás cuando todavía no hacíamos el maní saborizado cuando únicamente nos dedicamos al maní salado frito, tostado y eso el maní en vaina también nos estamos manejando básicamente con nuestra cartera de clientes anterior estamos visitando visitando distribuidoras generalmente nosotros nos queremos abocar a eso los distribuidores mayoristas para que ellos se encarguen de que esto se haga una rama cada vez más finita y llegue el producto a cada cliente ¿Cómo hacen para contactarse con ustedes? porque debe haber muchos distribuidores muchos comercios que cuando miren este tipo de productos y te escuchan en la nota dicen que interesante para vender en mi zona para vender para bares para confitería para los supermercados entonces los distribuidores ¿Cómo hacen para contactarse con ustedes? Bueno acá tengo el teléfono disculpen que tengo que buscar el machete porque no conozco el número de memoria pero bueno la presidenta de la empresa está figurando acá nuestra tarjetita y el número de teléfono es 3585-489-632 Página, mail, facebook ¿tienen algo de eso? En este momento tenemos Instagram en Instagram nos estamos manejando tenemos nuestra hasta la página en internet está en construcción es todo nuevo es todo nuevo ¿Instagram cómo es? En Instagram es luckymoney.iml y bueno y la ¿Van a encontrar todos los datos como para contactarse con ustedes? Desde ahí desde ahí van a van a encontrar los datos para contactarse con nosotros totalmente ¿Qué más le querés decir a todos los comerciantes distribuidores de la República Argentina que cuando vean este producto van a decir lo quiero para mi negocio? No esto es simplemente probarlo comprobarlo esto es ahí vamos a dar el salto al paladar únicamente le puedo hablar al paladar y sé que va a tener un muy buen futuro Yo lo probé y les voy a decir son ganadores les decía muchísimas gracias No, no gracias a ustedes y bueno gracias por por darnos una mano a difundir lo que nosotros estamos trabajando